TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Cinco concejales presentaron proyecto de acuerdo para institucionalizar la Semana de la Juventud en Tunja. Cinco concejales, el concejal Camilo Hoyos, Sandra Zupiñán, Magda Díaz, el concejal Juan Camilo Morales y el suscrito, el concejal Héctor Sánchez, presentamos como autores el proyecto de acuerdo para institucionalizar la Semana de la Juventud en Tunja, debido a que no existía esa institucionalización y eso nos va a permitir que año a año, independientemente del alcalde que esté, pues se celebre y se le dejen recursos a esta Semana de la Juventud, va a ser una herramienta adicional que tengan los jóvenes, aparte de la plataforma juvenil que ellos mismos han empujado y han generado, digamos, han propendido porque se cree y que ya este año se creó, pues para disminuir indicadores, nosotros necesitamos disminuir indicadores de consumo de sustancias psicoactivas, de consumo de alcohol, de embarazos en adolescentes, indicadores también de suicidios, depresión y pues incentivar mucho a los jóvenes proyecto de vida. ¿Esto a través de qué? En la Semana de Juventud se pretende tener jornadas culturales, deportivas, muestras de empleo, emprendimiento, una feria de becas y oportunidades y pues invita a que las universidades y los colegios participen, lo mismo que las organizaciones juveniles, fundaciones y demás. Esto va a ser con el compromiso de la Administración Municipal, quienes han manifestado después de que presentamos en el estudio preliminar el proyecto de acuerdo, todo el apoyo a esta iniciativa por parte de los concejales y la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Protección Social, la Secretaría de Educación, se van a, digamos, a unir para fortalecer este trabajo por los jóvenes. Pueden acercarse a la plataforma juvenil, en la Secretaría de la Mujer, que es de Género y Desarrollo Social, pueden darles toda la información sobre el tema de la plataforma juvenil y cómo se pueden inscribir a ella. Y para el tema de la Semana de la Juventud, la Administración Municipal, de acuerdo al articulado que quedaron el proyecto de acuerdo, estarán en la obligación de hacer las invitaciones a las universidades y a los colegios para que participen y también se hará la divulgación de vida para que todas las organizaciones juveniles y los jóvenes como tal participen de todas las jornadas que se van a realizar a nivel académico, a nivel de conciertos, cultural, deportivo y demás. Se plantea en la segunda semana de agosto, sin embargo, para este año se está revisando la posibilidad de correrla debido a que se cruza con el Festival Internacional de la Cultura. Eso es lo que han dicho también los jóvenes de la plataforma juvenil y están interesados que no se cruce, pues porque es importante que se les dé su la importancia de la Semana de la Juventud. Entonces, podemos decir que le hace falta un doliente a la juventud en la ciudad de Tunja, alguien que se ponga la camiseta y por eso se le hizo y además el doctor Fabio Martínez reconoce la necesidad de crear una secretaría o una dirección o una oficina de las juventudes para que adelante todo el proceso de juventudes, una política pública que le hace falta implementarse en la ciudad de Tunja. Entonces, pues podemos decir que este proyecto de la Semana de la Juventud será y dará pie para que se empiece a dar una importancia a los jóvenes en la ciudad de Tunja que tanto nos hacen falta. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.